Dios escogió a Venezuela como tierra de gracia, libre, soberana y consciente. Homenaje a nuestros valerosos estudiantes y a todos los ciudadanos que hemos salido en su apoyo por tener una mejor patria, una mejor Venezuela de oportunidades para todos. Escúchame ciudadano, hoy tienes que despertar, no puedes seguir viviendo sumido en la oscuridad. Tienes derecho a la vida y también a trabajar, educación, alimentos, salud y seguridad. A todos los ciudadanos los queremos invitar para brindar nuestro apoyo a la protesta legal. Continuemos en las calles con los reclamos y en paz, ya nos quitaron el miedo, Venezuela ganará. Si te sientes agredido, te tienes que defender, la protesta es una vía que no la puedes perder. El que persevera vence y el que resiste también, Venezuela es una sola, la vamos a defender. Adelante ciudadanos, ya basta de impunidad, hay que defender al pueblo de tanta ilegalidad. Tenemos que hacerlo ahora para poder progresar, tener oportunidades y los sueños conquistar. Todos los venezolanos que deseamos progresar, queremos seguir viviendo, también queremos soñar. Tener derecho a la vida y también a trabajar, educación, alimentos, salud y seguridad. De las ciudades y pueblos de toda la geografía, protestan los estudiantes que no aceptan tiranía. Respaldemos sus reclamos, sus sueños y valentía, continuemos en la calle, en esta patria querida. Con este último verso te quisiera recordar, Dios nos dio una Venezuela con mucha diversidad. Para sacarla adelante tenemos que continuar, con la protesta en la calle y las cadenas librar. Adelante juventud y estudiantes venezolanos.